¡CREACIÓN ES NULUIR UN ARRE! ¡CREACIÓN DE TU MEJOR AMIGO! ¿Lo sabías? ¿Cuál es el propósito de la vida de tu mascota? Acompañarte fielmente en las buenas y en las malas. Su propósito de vida tiene una misión contigo o con tu familia. No está aquí solo por comida, un techo o jugar contigo. Tu mascota tiene una misión de vida y un propósito mucho más grande de lo que te imaginas. Siendo un angelito de cuatro patitas, se convierte en la mejor compañía derrochando amor, respeto y mucho cariño hacia ti. Siendo un amigo de tu niño interno porque le gusta jugar contigo. También es tu terapeuta emocional, porque te acompaña cuando estás triste o llorando. Son expertos en disminuir el estrés y la sensación de soledad, mejorando la salud de las personas. En resumen, una mascota puede salvar tu vida evitando la depresión. Haciendo más alegre estos días con sus ocurrencias y travesuras, riendo todos los días y amando más a tu mascota, que te hará olvidar poco a poco la tristeza. También son un guardián, ladran de la nada a cosas que no podemos ver, te despiertan y te cuidan por las noches, o cuando se acerca a alguien con malas intenciones. Ellos perciben el peligro cuando alguien te quiere lastimar, y pueden dar su vida para protegerte. Agradecemos mucho, toda la luz de amor incondicional que nos traen a nuestras vidas. Ellos llegan cuando más necesitamos, ya sea que hemos perdido a un ser amado, o estamos pasando por un gran dolor. Ellos aparecen porque Dios en su inmensa misericordia nos ama, y nos manda a estos ángeles en forma de perritos, para que nos den su apoyo y amor incondicional. Y termino diciendo, nosotros no los escogemos, ellos nos escogen a nosotros.